Hola, me alegra saludarlos nuevamente en este video unboxing de dos herramientas muy chéveres que nos llegaron es el video micro de Rode y el VYMM1 de Boya son dos micrófonos de condensador que son tipo boom para poner en nuestras cámaras, en nuestros dispositivos y vamos a ver sus cualidades, sus defectos y una descripción de todo lo que es cada uno de estos micrófonos una comparativa de la calidad de registro y bueno vamos a ver cual es el mejor a la hora de comprarlo decidan ustedes y vamos adelante con la descripción El video micro es un micrófono de cañón para cámara diseñado para mejorar la calidad del audio de cualquier video incorporada en una cápsula de condensador cardioide de gran calidad para grabaciones de audio con un amplio abanico de cámaras Bueno comenzamos entonces nuestro unboxing, primero vamos a comenzar con el video micro Rode listo, vamos a ir abriendo la cajita por el lado de acá y este, bueno aquí ya le quito el empaque estamos viendo que por el costado de acá sale esta belleza está un cablecito, el plug entre el micrófono y la cámara la ventaja es que este micrófono pues es un micrófono phantom entonces no va a necesitar pilas se alimenta con phantom power entonces no necesita baterías listo entonces bueno aquí podemos ver este lo que viene, viene el soporte para la cámara con su rosquita donde podemos ajustarla y podemos asegurarla para que no se nos mueva esta cosita es una cosita adicional que yo le compre verdad es una rosquita como podemos ver acá para adaptarla a las barras de selfie listo porque tu puedes usar la barra de selfie también como un boom adaptado en caso de que quieras mover tu micrófono a un metro no se eso lo puedes hacer listo también vemos bueno aquí está nuestro micrófono nuestro micrófonito aquí lo vemos y lo vamos a sacar de su perrito de su capucha de su antiviento antipop que llaman ok tiene un cauchito que se quiere resistir está el perrito y aquí está nuestro micrófono Rode muy lindo tiene sus ranuras laterales pero en sí es un micrófono unidireccional ya ese es ese es el micrófono aquí a este costado viene su serial number su código y tiene su plug entonces y conectamos y el otro el otro punto lo conectamos a nuestra cámara ya eso es lo que viene en nuestro micrófono lo podemos manejar directamente lo ponemos verdad con mucha facilidad y ahí queda lo podemos usar externo así y así habla así suena o este lo podemos usar con el perrito yo le digo perrito así se usa en el lenguaje audiovisual pero el antipop o el el antirruido también esto va a reducir todas las incidencias de de sonido externas y va a hacer que se centre la voz mucho más o el sonido de la voz más directo más limpio listo vemos alguna una cosa interesante esta esta este soporte este pues es un soporte de plástico pero lo interesante de este soporte es que aquí tiene como una gomita lo que hace que sea más fácil el la postura del micrófono ¿no? es fácil resbala y ajusta a la vez no es complicado no es duro es es muy chévere listo vemos este que es fácil de meter y es fácil de sacar el soporte listo tiene una una rosquita tanto la placa como la rosquita son un plástico y ajustan en el en el en la zona de la cámara donde va ir sujeto el micrófono ajusta perfectamente ¿sí? eso es este cable pues es muy bien hecho en un material que es muy resistente tiene sus refuerzos de en la misma patica en el mismo plugin viene bien reforzado entonces es un cable que va a durar mucho ¿no? el hecho que sea en espiral también hace que sea más consistente estoy en la fachada de mi casa salí tras este día hermoso para hacer el review de la captura el registro y la calidad de sonido que graba nuestro video micro de road para ello traje una noticia acerca de los vuelos de drone para todos los dronistas aficionados dicen así avanza la regulación del uso de drones en Colombia la aeronáutica civil propone un reglamento más flexible para su uso recreativo la norma revisada establece una división para los aparatos de acuerdo con su peso y uso en una reglamentación que contempla 91 disposiciones está el corazón de un cambio radical del código que desde el 2014 regula el uso de drones en el territorio nacional la norma 04 201 ojo para todos los interesados de la aerocivil entró en vigor el 5 de febrero e incorporó al RAC reglamento aeronáutico de Colombia diferentes fundamentales entre los conceptos de piloto profesional y aficionado las implicaciones de este cambio son profundas mientras que un piloto debe hacer un curso y certificar 20 horas de vuelo que antes eran 40 un aficionado se verá exento de este requisito eso sí los drones que usan unos y otros deben ser registrados ante el aeroscivil para poder volar legalmente pero además de clasificarlos a los pilotos la norma establece una división para los aparatos de acuerdo con su peso y uso si usted quiere comprar un drone por mera curiosidad o planea regalarle uno a su hijo seguramente le interesa la clase A o abierta en este grupo se incluyen drones entre 250 gramos y 25 kilos y cubre a todos aquellos que quieran volar con un objetivo recreativo en esta categoría también se incluyen las aeronaves que aunque usadas para fines comerciales se inscriban dentro del mismo rango de peso esta clasificación no requiere autorización del aeroscivil para el piloto dado que su operación representa un riesgo mínimo en todo caso el drone no se puede elevar más de 120 metros o alejarse más de 500 metros de donde se encuentre quien lo opera quien debe tenerlo siempre a la vista solo se podrán realizar vuelos de día y se prohíbe su uso sobre multitudes edificios o áreas pobladas ok estoy aquí para hacer la prueba de calidad de nuestro video micro de road en interiores para eso traje un artículo del periódico en una reseña de deportes dicen María José es la que manda en el circuito internacional la tolimense ratificó el buen nivel de bolo femenino colombiano María José Rodríguez tuvo una temporada internacional 2019 enorme llena de éxitos la cual finalizó consiguiendo el título en el World Bowling Tour que se cumplió en Kuwait estoy súper contenta de haber ganado la final del World Bowling Tour un certamen en el cual acumulamos puntos a lo largo del año jugando torneos en diferentes partes del mundo y cuyo top 3 clasifica la final junto a otras tres deportistas en representación de América Asia y Europa estoy súper contenta de haber ganado la final del World Bowling Tour un certamen en el cual acumulamos puntos a lo largo del año jugando torneos en diferentes partes del mundo y cuyo top 3 clasifica la final junto a otras tres deportistas en representación de América Asia y Europa este año ha sido una bendición muy bueno y estoy concentrada en juegos nacionales la última meta de la temporada afirmó la tolimense espero que este video tutorial les haya servido y por favor no olvides darnos un like y suscribirte y dejarnos tus comentarios para realizar más videos que te puedan ayudar en tu crecimiento audiovisual mi nombre es David Castillo y nos vemos en una próxima oportunidad